Yo sé que te han dicho mucho de mí Pero se te olvida, bebé, cuando estamos juntos Besándonos a solas, aquí no pasan horas Aquí que pase lo que pase, deja el que dirán Siempre van a hablar, las dejé cuando llegaste Tú y yo, no necesito a nadie más Así que pase lo que pase Ya no soy igual, déjate llevar Te vi y me gustaste Tú y yo, bebé Que pase lo que tenga que pasar Lo que digan de nosotros me da igual Si te dejas llevar Conmigo no vas a llorar No sé tú, pero yo no paro de pensarte Dame luz, es que estoy cansado de extrañarte Lo que yo hago contigo no lo hago con cualquiera Tú eres mía desde que estábamos en la escuela La conversación y los besos en las escaleras Estar sin ti me desespero Aquí que pase lo que pase, deja el que dirán Siempre van a hablar, las dejé cuando llegaste Tú y yo, no necesito a nadie más Así que pase lo que pase Ya no soy igual, déjate llevar Te vi y me gustaste Tú y yo, me quedo pensando si se da Si amor verdadero viene y va Es que yo a tu lado tengo todo Y te prometo así será Hazme quedarte tranquila Tranquila, ya no vuelves a sufrir Paso a paso, así es la vida Y yo la quiero junto a ti Tardeo temprano, voy a hacerte mía No soltaré tus manos Solamente confía en mi bebé Así que pase lo que pase Ya no soy igual, déjate llevar Te vi y me gustaste Tú y yo No necesito a nadie más Así que pase lo que pase Ya no soy igual, déjate llevar Te vi y me gustaste Tú y yo Yo no veo nada que me pare Entonces Si te robo es para amarte Y no herirte Y eso nada va a cambiar